¡Suscríbete! Antes de empezar, déjenme lanzar unos, mandar, perdón, no lanzar, mandar unos saluditos a Miguel Vázquez, a ImparablesDragón16 y a Farid Resendiz, un saludo para ustedes, espero que estén viendo el video, dejen su like, claro que sí, y si ustedes quieren también un saludito, déjenme en los comentarios y en todos los videos de Naughty Game, al principio o al final, mandaré los saluditos, claro que sí, pero bueno, vamos a lo que veníamos, claro que sí, y prácticamente la noticia dice, Sony ha anunciado a través de PlayStation Blog, que lanzará una consola de PlayStation 4, junto con un chart de Nathan Drake Collection, que el paquete tendrá un precio de 400 dólares, que equivale aproximadamente a 6,772 pesos mexicanos, aproximadamente, depende si el dólar sube o baja, depende ahorita con eso que no está muy estable, que digamos, ahí va a estar variando un poco el precio, quizás ya hasta el día de salida, el cual saldrá a la venta el día 9 de octubre de este año, mismo día que llegará la trilogía a PlayStation 4, claro que sí, y bueno, prácticamente muchos antes de, ya bueno, leí esto y muchos dirán, oye Roberto, un chart de, un chart de, perdón, de Nathan Drake Collection, ¿qué es? O sea, explícame, no entiendo, y muy fácil amigo mío, yo te explico, no te preocupes, prácticamente un chart de Nathan Drake Collection, claro que sí, es un remake de lo que, bueno, un remake con varios juegos del mismo, de la misma saga, que es el Uncharted 1, el Uncharted 2 y el Uncharted 3, desafortunadamente no va a salir el 4, porque prácticamente el 4 va a ser el nuevo, entonces va a estar la saga, y va a estar mejorado, obviamente, o va a estar, este, va a ser el remake para PlayStation 4, que es la consola de nueva, es una consola de nueva generación, entonces, prácticamente va a correr a 1080p, va a correr, bueno, va a estar una calidad, perdón, más bien, de 1080p, y va a correr a 60 cuadros por segundo, o sea, que va a estar al mero pez, o sea, que le vas, si tiene un, si tiene un grano Nathan Drake, o sea, tú lo vas a poder ver, o sea, sin dificultad, obviamente, pero dice que para tristeza de muchos, el disco duro de la consola tendrá, o seguirá teniendo la misma capacidad de almacenamiento, o sea, 500 GB, pero puedes expandirla de manera muy sencilla en la consola, entonces, prácticamente la novedad es que es un remake, bueno, no es tanta la novedad, sino es, ahorita se ha hecho bastante popular el hecho de hacer remakes, esto ya es mi opinión, realmente la noticia ahorita la dejé de leer, se ha hecho bastante popular los remakes, por ejemplo, empezamos con los Halo, se hizo un Master Chief Collection, que se hizo un remake del 1 al 4, para lo que es Xbox One, ahora Gears of War, que también se va a hacer un remake del 1 al 4, ese es otro remake que se va a hacer, este se va a hacer un remake, o ya está más bien hecho, ya prácticamente ya está en el horno, ya nada más va a estar para salir y venderse, claro que sí, y, pues como obviamente tendría que ser, está a una nueva resolución, corre más rápido, y pues prácticamente son los tres juegos que vieron nacer, realmente yo no conozco mucho de la saga, no conozco la historia, no he jugado a la campaña, conozco al personaje, claro que sí, a pesar de eso, que yo nunca he jugado a Playstation 3 ni 4, yo conozco al personaje, y eso lo hace bastante interesante, lo hace bastante popular, porque a pesar de ser Xbox 360, yo conozco, bueno, Xbox o de Microsoft, yo conozco al personaje, entonces eso hace que un juego valga la pena, o sea, el hecho de que sea bastante popular, este, entonces, prácticamente los puntos buenos son esos, que, o sea, va a hacer nueva resolución, va a hacer un remake de un buen juego, del que al parecer muchos han estado esperando, mucho les gustaría, pero no incluye multijugador de la saga, entonces, este, por ejemplo, en Uncharted 2, el reino de los ladrones, perdón, este, tenía esa opción de multijugador, pero ahora no, más bien tiene nueva dificultad, o sea, las tres, las tres, este, los tres, la saga va a tener nueva dificultad, y controles, este, de movimiento mejorados, entonces esos son puntos buenos, el único negativo sería lo del multiplayer, pero realmente quizás a muchos no les vaya a importar, a muchos quizás nada más les importe pasar su, su saga favorita, en su PlayStation 4, y más que suficiente, entonces, realmente es un juego bastante, es una consola bastante barata, 400 dólares, considerando que el peso antes estaba menos, digo, el dólar estaba un poco más barato, entonces, ojalá y baje, y baje el precio igualmente, pero, pues, vamos a ver qué pasa, realmente, ya está en el, a ver qué pasa, pero bueno, esto ha sido todo, gracias, hasta la próxima, denle like, suscríbanse, pasen el video de sus historias, ya saben, apoyen en el mexicano, con la like, con la suscripción, mandan de sus vidas favoritos, y compartiéndolo con sus amigos, y bueno, eso es todo, gracias, adiós, ya saben que el link de la noticia completa va a estar en la descripción, porque no la leí completa, entonces, si ustedes quieren pasarse a leer la noticia completa, está en la descripción, y ya saben, cualquier comentario, opinión o duda, ahí, en los comentarios, perdón, si he golpeado bastante el micrófono, es que yo suelo mover las manos cuando hablo, entonces, eso es todo, gracias, adiós.